¡Ey! ¿Qué pasa, Crooks? Es un mensaje para avisaros de que este vídeo se me ha ido de las manos completamente. Dura 45 minutos el vídeo completo, así que lo que voy a hacer es dividirlo en dos. Tendréis una parte ahora y tendréis la segunda parte, pues, como si fuese el siguiente episodio de la serie. Así que nada, os dejo con el vídeo. No. Considero a Liverpool un rival. No, no. Aquí hay interés por David Luiz. Esto ya no me interesa. Vamos a guardar partido de un momento y vamos a renovar a Lanzini. No, no quiero perder a Lanzini. No, 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 que Lanzini tiene cláusula, pero no está en venta, ¿sabes? Lanzini no está en venta. ¿Dónde te metes, Lanzini? A ver si ordenamos esto por dorsal. Tiene que ser el 17, 18, 18. Vale, a ver, contactado por Arsenal. Vamos a negociar. Vamos a negociar, vamos a renovar a Lanzini. Y ahora vamos a ir a por el fisteje de un centrocampista, que intentaremos que sea Dybala, pero claro. Ahora no vamos a dejar dinero en la renovación de este hombre. Rotación. Vale, rotación, correcto. Acepta. Tres años. Voy a ponerle cuatro. Yo, en principio, no quiero ponerle cláusula. Vale, si me hubiese puesto una cláusula al juego, habría aceptado, ¿eh? Pero yo no iba a ponerle. Y quiere cobrar esto, perfecto. Vale, hemos perdido algo de presupuesto, pero hemos renovado a este jugador y evitamos que se vaya al Arsenal. Y ahora, con el presupuesto que tenemos... ¿Qué sé? 112 millones. Voy a guardar partida otra vez. Con este presupuesto, vamos a intentar ir a por Paulo Dybala. Vamos a intentar ir a por Dybala. Estoy pensando. Estoy pensando opciones. Opciones para Dybala. A ver, realmente Dybala venía como centrocampista. Quizá tendría que haber dejado que se fuese Lanzini. Quizá tendría que haber dejado que se fuese Lanzini. Porque ahora me va a sobrar un centrocampista cuando ficha Dybala. Eh... Bueno, mira, da igual. Dybala, vamos a... Vamos a negociar. ¿He guardado partida? Sí, creo que sí. Vamos a negociar por Dybala. A ver, y le vamos a intentar meter a Lanzini. Le vamos a intentar meter a Lanzini, ¿vale? Eh... No sé, no sé realmente por qué lo he renovado. Podría haberlo dejado que se fuese. Sí, podría haber dejado que se fuese y habría quedado ya con... Con este jugador, con Dybala. A ver, le interesará a la Juve Lanzini. A ver, es media punta por media punta. Realmente es un cambio, yo creo, aceptable. Joder, y encima tenía 31 millones y medio de valor, tío. Y la oferta era de 49. A ver... 145. A ver, que no te voy a pagar 145 por este jugador, ¿vale? Lanzini tiene 31 millones de valor. Pagándote yo 100 millones por Dybala, vas sobradísimo, ¿eh? Pero es que vas sobrado a unos niveles increíbles, ¿eh? Pero es que vamos, es que vas tan sobrado que no te voy a poner 100. Te voy a poner 98. ¿Y así vas ya? No, 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 no. Aquí se está confundiendo, ¿vale? Aquí se está confundiendo. Vamos a ver. Es un jugador que te acaba contrato, tío. Que lo tienes que vender. Que si no se te va gratis. Y te estoy pagando 100 millones por él. Y además te estoy dando un jugador que es Lanzini. Es que me está valorando a Dybala en 170, 180 millones, tío. Y no, no, no. Ahora mismo no está valorado en eso. Porque acaba contrato. No puede estar valorado en eso. Acaba contrato. ¿No lo entiende el juego o qué? Es que parece que el juego no lo entiende. Pero ¿cómo que necesitas algo de tiempo? No podemos esperar porque estamos en el último día. Yo no sé cuánto tarda esto. Bueno, sí, venga, vamos a esperar. Está el guardado hecho. Si vemos que no hay nada, pues tiraremos para atrás y ya está. Vale, vale, vale. Solo tarda una hora. 145 y más Lanzini. A ver, es que no puedo pagar eso, tío. No es que no pueda. Es que no te voy a pagar eso. Bueno, realmente creo que tampoco puedo. Pero que no te voy a pagar eso. Aunque pudiese. 112. 112 y ya estamos valorando a Dybala prácticamente 150 millones, ¿eh? Y vuelvo a repetir. El factor más importante. Acaba contrato. Vale, 112, tío. Joder, lo que nos ha costado, ¿eh? Lo que nos ha costado. 112 más unos 30, 35 de Lanzini. Prácticamente hemos... 150. Prácticamente 150 millones. Pero bueno, a ver. A ver, también vamos a ponernos un poco en situación. Aunque el que haga contrato es el mejor jugador del juego en este momento. En este momento, en el que lo estoy fichando, es el mejor jugador del juego. Así que dentro de lo que cabe, podemos entenderlo. Relevancia clave. Vale. Bien. Y además nos sacamos del equipo a Lanzini. Que seguramente si lo hubiésemos vendido habría sido mejor. Pero bueno, nos ahorramos aquí parte del traspaso de Dybala y ya está. Vale, no quiere firmar 5 años. Vamos a firmarle 4. Y Dybala con 94 de media va a ser el fichaje ya aquí superestrella del equipo. Problemas. ¿Cuánto le tengo que pagar yo a este jugador? Tendría que haber guardado antes de negociar. Tendría que haber guardado antes de negociar. ¿Cuánto le tengo que pagar yo a este? ¿Puedo pagarle 500.000? Adiós. Que no puedo pagarle ahora. ¿En serio? Se nos fue a la mierda, eh. Pensaba que tenía. Pensaba que tenía presupuesto. Voy a salir y a entrar, ¿vale? Voy a salir y a entrar. El episodio de hoy va a ser más largo seguro, ¿vale? De hecho ya llevamos 29 minutos. Pero bueno, quiero acabar en mercado. Eh... Vale. Pensaba que me llegaba, eh. ¿Cuánto presupuesto tenemos? Es que tenemos 112, tío. Es que no tenemos más, tío. Es que si pago 112... No me da para más. Eh... Vale, vamos a esperar. Vamos a esperar y no vamos a negociar. Sabemos que más o menos nos va a costar unos 112 más Lanzini. Vamos a avanzar y a ver qué pasa. Tres horas. Interés por Areola. Me da igual, me da igual. Y Ortiz, que se vaya cedido. Pues que se vaya cedido, tío. Que se vaya cedido. ¿Tú crees que me importa ahora mismo esto? Vamos a continuar. Y vamos a apurar hasta las últimas horas, ¿vale? Cuando ya queden tres horas, negociamos. No va a llegar ahora ninguna oferta, tío. A Ortiz le hemos aceptado y no se va a ir, tío. Vale, ya está. Ha tardado, pero se va. Y lo otro, interés por Alexander Arnol. Pero que me da igual, hombre. Que me da igual ahora Alexander Arnol. Que lo que quiero es una oferta por Modric. Una oferta por... No sé qué jugador se conventa. Por Silva. Por Ramos. No, pues no va a ser, eh. No va a ser el caso. No va a ser el caso. Tres horas, vale. Hay que negociar. ¿Tenemos una oferta o qué? Oferta de cesión por Moutinho. ¿Pero tú crees que yo quiero ceder a Joao Moutinho con 34 años? No quiero ceder a Joao Moutinho con 34 años. Quiero venderlo. Tres horas. Vamos a guardar partida, ¿vale? Vamos a guardar partida. Y ya está. Hay que jugárselo todo. No sé qué presupuesto tengo. Hemos cedido a Ortiz. Supongo que habrá sumado algo, pero... Tampoco demasiado. Y hay que ir a por Dybala con lo que tenemos. Si no fichas Dybala con este presupuesto, pues... Vamos a por otro jugador y ya está. Iremos a por De Jong. Iremos a por De Jong porque acaba contrato. O iremos a por Pogba, que es el que tiene más media. No sé, no sé. Vamos a intentar con Dybala. Vamos a intentar con Dybala, pero está la cosa muy complicada. Está la cosa muy complicada porque no puedo pagar 112 millones, que es lo que va a pedir otra vez. Lanzini. Posición por posición. 145. A ver, igual metiendo una cláusula de futuro traspaso ahora, puede ser que cuele. Y el futuro traspaso ya ves tú. Me importa a mí poquísimo. Vamos, si hace falta lo meto. Vamos a meter un 5% de futuro traspaso. A ver si eso hace que baje. 100 millones y un 5%. Joder. Pero no me pidan lo mismo, tío. 105. Vamos a subir los 5 millones al tirón. A ver si cuela. A ver, ese euro... Ese euro tráelo para acá. Tráelo para acá que puede ser que haga falta. 105. 145, tío. Y encima ya no me da la posibilidad de meter un futuro traspaso. Vale, vamos a ir con 110. Si me ahorro 2 millones, puede parecer una tontería, pero 2 millones pueden solucionarlo. Uh, 118, tío. Buah, 111, 800, tío. 200.000 que nos ahorramos. Nos ahorramos 200.000. Esos 200.000 los tienen que servir para fichar a Dybala. Es la última oportunidad. Tendría que haber guardado, ¿verdad? Sí. Sí, tendría que haber guardado para probar otra vez, pero es que da igual. Es que si no nos llega, no nos llega. Y creo que no nos llega. Yo creo que no nos llega, pero vamos a probar. Y le voy a poner una cláusula. Le voy a poner una cláusula a ver si eso ayuda a que cobre menos. 5 años. 3. Y vamos a acabar en 4. Y le voy a poner una cláusula de 200.000. No, no, no. Trae. Trae para acá. Pon cláusula. Pon cláusula porque... Cómo no pongamos cláusula. Nos falta 200.000, tío. Se quito la bonificación. Sigue faltando una barbaridad. Aquí hay que hacer malabares. Hay que intentar lo que podamos. 2 millones voy a dejarle la prima. Y esto... Es que esto no sube, tío. Es que el presupuesto salarial, tío... Es muy difícil de subir, tío. Es que es muy difícil de subir. Es que... Mira cuánto tengo que bajar. Esto para... Es que bajo aquí... A ver. Te bajo aquí. Un millón. Y se transforma en... 20.000. Es que un millón... De presupuesto de traspaso... Se transforma en... 20.000. De presupuesto salarial. Es que no tiene sentido. Es que... Es que no tiene ningún tipo de sentido. Va a rechazar. Mira. No puedo fichar a Dybala. Ya está, tío. No puedo fichar a Dybala. Vamos a fichar a De Jong. ¿Vale? Vamos a fichar a De Jong. Porque a ver... Eh... Pogba. ¿Cuánto nos costaría? Pogba nos costaría... Eh... Entre 112 y 162. Mismo problema. A ver. Mismo problema. Pero si le metemos en la operación... Al señor Lanzini... Vamos a ver si al United le interesa a Lanzini. Si no le interesa a Lanzini... Pues... Adiós por Pogba también. Si al United no le interesa a Lanzini... Adiós Pogba. Y nos iremos directos a por... A por De Jong. Que además acaba contrato... Y nos vendría más... Más barato. ¿Lanzini os interesa? Vale. ¿Lanzini os interesa? Hay 124. Vale. 124... Igual podemos ficharlo. Porque 124... A ver... Antes ha empezado con 145... Y hemos acabado en 111. Aquí pide 124. No había pedido 124. ¿Por qué ahora pide 125? Vale. No lo sé. No lo sé. A ver. Esto... ¿Qué te parece? 101.800.000. Que no. Que ha fijado un precio. Dice aquí... José Mourinho. José Mourinho. Que quiero fichar a Pogba, tío. Venga. Que somos el Leganés, tío. Somos un equipo humilde. En la élite. Joder. Que no, eh. Que no. Es que al final... Vamos a llegar al mismo precio que Pogba, eh. Que Dybala, eh. Y mira que como Mourinho... Habíamos empezado mucho más bajo, eh. Con Pogba habíamos empezado en 124... Y al final nos va a costar lo mismo que... Que Dybala. Creo que no voy ni a negociar, ¿no? Porque es que nos cuesta lo mismo. Es que... Vamos a probar. Vamos a probar, pero... Tiene pinta de que no voy a poder ficharlo. Bueno... El episodio de hoy se va a ir a 40 minutos, tío. Igual lo cojo y lo parto en dos, eh. Yo creo que voy a partir el episodio de hoy en dos, eh. Sí. Me lo voy a tomar ya con calma el resto del episodio. Vamos a intentar llegar a 40 minutos. Y subo dos vídeos de 20. Seguramente... No sé. Sí. Si he hecho esto... Os lo pondré en algún momento del vídeo. 5 años de contrato. Vale. Perfecto. Cláusula. Sí. Cláusula, sí. 200 millones, por ejemplo. Cláusula, sí. 200 millones de sueldo. Cobra menos, eh. Es que no puedo ni ponerle 200.000, tío. Es que no puedo ni ponerle 200.000. 180 y 88. Es que no puedo. Mira, si a mí me encantaría pagarte esto, Pocoa, pero es que no puedo. Pero es que no puedo, Pocoa. Es que no puedo, tío. Por 52.000 de presupuesto salarial, tío. Que 52.000 de presupuesto salarial es... Son 2-3 millones, eh. 2-3 millones de presupuesto de traspasos. Que es una miseria. A ver, le voy a poner esto una vez más. Y si me vuelvo a poner otra vez lo mismo... Que necesita tiempo. No, no lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Así que no nos lo vamos a pensar. Y vamos a ir a por Frenkie de John. Vale, va a ser el fichaje que damos, tío. Y ya está. Vamos a por Frenkie de John y se acabó. Es lo que hay. Es lo que hay. Vale, vamos a por Frenkie de John y fuera. Tiene 70 millones de valor. Vamos a meter a Lanzini. A ver si le interesa a Lajax. Igual no. Lanzini, ¿dónde está? Ah, que no. No me deja meter a Lanzini porque está en la operación de... ¿Qué es esto? No me ha dejado a Lanzini porque está en la operación de Pogba y como la operación de Pogba realmente no se ha rechazado. ¿Qué es esto? ¿Cómo que 95 millones? No tiene sentido. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero es que ni de coña. Es que ni de coña pago esa cantidad. Tiene 70 de valor. Acaba contrato. Tiene 70 de valor y acaba contrato. Ni de coña te voy a pagar ni 80 ni mierdas. Vamos, te voy a pagar 64.800 te pago. ¿Te parece correcto? Que necesita tiempo. ¿Qué? No tenemos tiempo. Bueno, sí. Realmente sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo, pero poco. Vamos a avanzar un día. A ver qué pasa. Bueno, una hora. ¿Avanzamos? ¿Tres mensajes? Cláusula de recepción de Suárez pagada. Bueno. Oferta de contrato inaceptable. ¿Puedo pagar? No puedo pagarlo. Así que pasando. Y ahora lo de De Jong. Que me está pidiendo 87 millones. Pero vamos a ver. Espero que me estás contando. La cosa es que si rechazo De Jong. Ahora mismo no podría meterle a nadie. La cosa es que podría salir de otra vez. Negociar con De Jong de cero. Meterle a Lanzini. Y no pagar 87 millones por este jugador. Y encima quedarnos con Lanzini. Eh... Eh... A ver. Pero ponemos nueva cantidad. 70. Otra vez me quita la cláusula de futuro de traspaso. Y me vuelve a pedir 88. Ya no tengo ninguna prisa. No tengo ninguna prisa. 72. Pues ahí está. 72.800. Eh... Creo que voy a salir y voy a quitar a Lanzini. Porque es que si no... Mira. Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que nos vamos a comer a Lanzini. Y... Y no me apetece comerme a Lanzini. Vamos a salir. Eh... No sé cuándo está el guardado hecho. Pero mira. Tampoco hemos hecho nada este último día. Así que no es importante. No es importante. No creo que hayamos perdido nada relevante. ¿Estamos con 10 horas? ¿O con 3? No, vale. Estamos en las 3 últimas horas. Vale. Pues vamos a negociar directamente con De Jong. Que es el jugador al que vamos a fichar. Y ya está. Vale. Negociamos con De Jong. Fichamos a De Jong. Metemos a Lanzini si puede ser en la operación. Y... Nos sale De Jong por 70 millones. O 60. O... O los que se... Bueno. Si meto a Lanzini... Menos. Si meto a Lanzini 30 o 40. No debería costar más. Jugadores. Vale. Vamos a terminar ya con el mercado, por favor. Madre mía. Ha costado al final esto, tío. Pero... Es que nos ha faltado nada, eh. Nos ha faltado muy, muy poco. Para conseguir... Eh... Para conseguir... Para conseguir a Dybala. O a Pogba. Nos ha faltado muy poco, tío. 40. Me está pidiendo 100 millones. Pero así. Me está pidiendo 100 millones. Vamos a ver. Antes hemos llegado a un acuerdo en 70. Vamos a llegar a un acuerdo en 70. O en un poco más de 70. Pero tampoco te pases. Vamos a ver. Representante del Ajax. ¿Qué se te está yendo a la cabeza? ¿Qué estás haciendo? Venga, 48. 48 es una exageración. Que se lo va a pensar. Pero ¿qué te tienes que pensar? Pero ¿qué te tienes que pensar? Que te estoy pagando 48. Y 30. Te estoy pagando casi 80 millones. Te estoy pagando casi 80 millones por un jugador de 70 de valor que acaba contrato. No te tienes que pensar nada. Voy a avanzar a ver si acepta, tío. O a ver, tendremos que... Sí, ha aceptado, hombre. Como para no aceptar, ¿sabes? Con lo que te estoy pagando. Venga, vale. Vamos a fichar a De Jong. Renovaremos ahora a Denis Suárez para que no se vaya gratis. Bueno, gratis. Para que no se vaya con la cláusula a Valencia. Y venga, vamos a negociar por De Jong. Venga. El guardado, tío. No he guardado. Espero que no haya liadas, ¿vale? Espero que no haya liadas, de verdad. Importante. Sí. Cinco años. Sí. Cláusula. Le voy a poner cláusula. Poner cláusula realmente es que el jugador cobre menos, tío. Y una cláusula de 200 millones... Mira, no quiere 200, 134, 700... Venga, lo que tú quieras. Y ya después, si hay que renovarlo otra vez, pues se renueva. Vale, nos ofrece directamente el representante. Perfecto. Teníamos presupuesto de sobra. Y conseguimos fichar a Frenkie de Jong por 48.200.000, ¿vale? Y con la inclusión también de Lanzini. Pero bueno, al final Lanzini unos 35 de valor. Ponle que le podríamos haber sacado. Quizá 40, ¿no? Quizá 40 le habríamos sacado a Lanzini. 40, 48. Más o menos 88 millones de Jong. Quizá un poco caro. Quizá un poco caro teniendo en cuenta que acababa el contrato. Pero bueno, ya sabéis que cuando metes a jugadores en la opción... En las operaciones es complicado. Y ahora lo de Denis Suárez, ¿vale? Va a ser lo último que hagamos ya en este vídeo de 43 minutos. Que lo voy a dividir en dos, pero vamos. Clarísimo. Denis Suárez, ¿dónde andas? Denis Suárez, ¿dónde andas? Que tenemos que hablar. Por cierto, podría haber metido también a Tobin. Aunque bueno, en esta situación, tened en cuenta. Iba a fichar un centrocampista. Es decir, lo mejor era quitar un centrocampista de los que tenía. Que no... Que podría haber vendido, sí, realmente. Bueno, sí, realmente debería haber metido a Tobin. Pero bueno, da igual. Ya es tarde. Denis Suárez, contactado por el Valencia. A ver, a ver. No queremos liadas. No queremos liadas. Vamos a guardar. Vamos a asegurar. Y vamos a renovar a Denis Suárez. Y ya con eso acabaremos este megavídeo. Que dividiré en dos partes. Vuelvo a repetirlo. Para que no se haya enterado. De todas formas, supongo que al principio del vídeo pondré un anuncio o algo. En plan... Mira que... Que el vídeo ha sido demasiado largo y que lo voy a dividir en dos cracks. Negociación, venga. He ido a negociar con The John. Sí, lo sé. Sí. Lo sé. Estoy desvariando, tío. Llevo ya mucho tiempo grabando seguido. De hecho, iba a hacer un directo a las seis. Y al final, el directo de las seis... Madre mía, ¿eh? Al final se va a liar y todo. Eh... Importante. Sí, ¿no? Quizá tendría que haber puesto rotación, ¿eh? Da igual. Sí, aunque se queje, no lo voy a hacer ni caso. Cinco años. Venga, tío. Renovamos ya. Rápido. Vamos a acabar ya, por favor. A ver, cláusula. Venga, vamos a ponerlo en la cláusula de 100 millones. Venga. ¿Me va a poner ahora otra cantidad? Ah, no. Pues 100 millones, vale. Mejor para mí. Y el tema sueldo, vamos a ponerle 100.000, por ejemplo. 120, no lo sé. No lo sé. Cobran 92, no sé. Vale, aceptado. Venga. Pues con esto, vamos a dejar este megavídeo, ¿vale? Que viviré en dos partes, como ya he dicho. Vamos a poner a De Jong en la plantilla. Y con esto, acabamos el mercado, ¿vale? Bueno, voy a acabar el mercado de verdad. Voy a acabar el mercado de verdad avanzando a las últimas horas. Buen fichaje. Muy buen fichaje el de De Jong. Habría sido mejor el de Dybala. Habría sido mejor el de Pogba. Es evidente. Pero no es un buen fichaje, ni mucho menos. Hemos fichado a un jugador de 88 de media, ¿sabes? Que no es ninguna tontería. Hostia, no sé si habéis visto los fichajes del Liverpool. Escalante, de nuestro equipo. Cucurriela, de nuestro equipo. Y Agüero, que lo metimos en la operación de Van Jaik. Increíble los fichajes del Liverpool en esta temporada. Pues nada más. Con esto lo vamos a dejar. Por fin acabamos el mercado de traspasos. Por fin acabamos este super vídeo. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.